Para ser breve también, porque todos están esperando la coronación de la Soberana, también saber que Carrosa ganó, y sí, y están esperando a Coti y a Dani Guardi, así que me imagino que tienen más ganas que escucharnos a nosotros a veces. Primero quiero felicitar a Rol, al equipo de la Comuna, a todos los que hacen este carnaval. Decirle a Gisela que el Departamento de San Martín tiene los mejores carnavales de la provincia de Santa Fe. Hoy en Carlos Pelerini, mañana en San Jorge, el lunes en Sastre, los mejores carnavales están en nuestra tierra. Y felicitarlos a todos y van a esperar que disfruten mucho esta noche. Muchas gracias y que sigan disfrutando. Muy buenas noches a todos. Bueno, la verdad que es un poquito difícil para mí estar hoy como subsecretaria de municipios y comunas y no como presidenta comunal. Dije que me iba, pero que igual iba a estar cerca de todos ustedes y estoy cumpliendo con mi palabra. No puedo alejarme de Carlos Pelerini. Saben cuánto los quiero. Y bueno, de más hasta decirles que siempre van a contar conmigo, con el gobierno de la provincia de Santa Fe. En menos de 40 días hemos tenido la visita de dos ministros, de nuestra vicegobernadora. Y la verdad que para todos los peregrinenses es un orgullo poder recibirlos aquí en Carlos Pelerini. Quiero felicitar a Rolo, a todos los integrantes de la Comisión Comunal por llevar adelante tremendo espectáculo estos carnavales. En estos momentos todos los tenemos que disfrutar. Son momentos difíciles, como decía Gisela, pero la comuna hace un esfuerzo enorme porque sabemos que la cultura nos une, que la cultura nos abraza. Tenemos que aprovechar y disfrutar de esta oportunidad que nos brindan. Quiero agradecer especialmente a todos los que hicieron posible este evento. Al gobierno de la provincia de Santa Fe, a nuestro senador Esteban Mota, a todos los auspiciantes que tuvo este carnaval y en especial al tremendo equipo que tiene la comuna y que está llevando adelante el bufé para todos ustedes. Desde mi parte, muchas gracias. Les dejo un fuerte abrazo y siempre voy a estar para acompañarlos. Todos los atributos para que todos les digamos, bienvenida, Mara Ulmer, nueva reina de los carnavales de Carlos Pelerini. El aplauso bien grande para una peregrinense, vuestra detenimiento, sacrificio, responsabilidad, que no solamente representa a toda la comunidad, sino a una institución hermana como el Club San Jorge. ¡Felicitaciones! Ahí está, colocándole la capa también, por supuesto, el centro. Primero la corona. Y lo que falta, la corona. Y el último es el centro, que es lo que le da el poder, supuestamente. Seguro reza el protocolo. Buenas noches a todos. Quiero agradecer primero a la Comisión Comunal por haberme tenido en cuenta y haberme elegido para hoy poder representarlos, que representara a la comuna. También quería agradecer a Ivana, Marina y Rolo, a mi familia, a vos, Pacha y mi mamá, que me acompañan siempre. Me quiero comprometer en que los voy a representar de la mejor manera y voy a dar todo y lo mejor de mí. Muchísimas gracias. Les mando un beso a todos y a seguir disfrutando de nuestros maravillosos carnavales pelearinenses. Muchísimas gracias. ...los obsequios. Bueno, y acá tenemos el presente de Maya. Sí, el presente de Maya. Así que...